¡Suscríbete al canal! Pero no me adelates, eh. Mira que el carnal este no me escucha. No me mires raro, carnal. ¿Por qué nunca he visto un perro hablando? Que me vienes para otro sitio, digo. ¿A poco te andas poniendo muy bravo conmigo? Ahí nos estamos viendo porque creo que ya se viene el tipo. Nomás, hijo, nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me recuerdan? Bueno, pues espero que sí me recuerdes porque tengo un montón de cosas que contarte. Un montón de cosas que decir. Y es que todavía sigo esperando que Manuelito pida pichi. Es que no entiendo, no entiendo. ¡No entiendo! ¿Por qué no pide pichi? Tan difícil es pedir pichi. Tan complicado. Yo no puedo comprender. No entra en mi mente aquello que necesito saber para entender. ¿Por qué no pide pichi? Es bueno mantener la calma. ¿Qué te parece, Anacoreto? ¿Sabes cómo se maneja esto? No sé por qué pierdo el tiempo con un perro si no habla. Pero seguramente de alguna manera me vas a ayudar. Y es que ya tengo una recetita que me recetó mi médico. Una receta bastante buena que estoy seguro y probablemente va a funcionar bastante bien. Porque mi médico no se equivoca. Y sabe, 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 sabe. Que así voy a poder hacer que Manuelito pida pichi, 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 pichi. Esta vez lo voy a convencer con una bonita melodía. Jejeje. 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 Un poco de agüita para afinar y calentar la voz. Listo. Hola querido niño, quiero que escuches mi canción. Voy a decirte con cariño, pide pichi y no seas meón. Tendrás éxito en la vida cuando te dejes tremear. Sin pensar en donde orinas y en pañales hacerme gastar. Quiero decirte querido Manuelito. Pide pichi de una vez y mea como la gente. No quiero botar más plata como en seguros y en FFs. Pide pichi de una vez. Quiero sentirme orgulloso. Significará para mí como tu título universitario. ¡Viva! Pide pichi de una vez. Y ya que hablamos de título, saca tu maestría también. ¡Viva! Pide pichi de una vez. Pide pichi, pide pichi. Pide pichi. Bien, si con esto Manuelito no aprendió a pedir pichi, ya no sé con qué más va a aprender. Yo no creo que mi hijo sea un retrasado. No, 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 eso no. Mi hijo no es un retrasado. ¿Estás seguro? Completamente. Sé que Manuelito no es ningún retrasado. ¿Pero estás completamente seguro? ¡Claro que sí! Ya hemos hecho todas las pruebas. Manuelito no es un retrasado. Tranquilo. Seguramente Manuelito está pasando por un proceso. Pero van a mejorar. Sí, estoy seguro. Estoy seguro que va a mejorar. ¿Tú lo crees? ¡Claro que sí! Todo niño pasa por una etapa difícil y todos tienen su momento de aprendizaje. Ten paciencia, ten paciencia. Bueno, muchas gracias. Me ha servido de mucho tu consejo. De nada. Cuando quieras, seguimos conversando. Gracias, gracias. Es muy bueno hablar con uno mismo. Es muy importante tener esa conversación personal para poder darse uno ánimos y mucha fuerza. ¡Sí! Para que así estés mejor preparado o preparada para enseñar y educar a tu niño. Bueno, no, correcto. Eso ha sido todo por hoy. Vamos a ver si vio el resultado. Y por fin, por fin, Manuelito ya pide pichi. Esperemos que vio el resultado. No, pues ya de plano. Yo creo que este carnal ya tronó. Y si no, pues, a lo mejor anda demasiado bebido. ¡Viva, pichi! Pero no le digas que me he dado cuenta, ¿eh? Nomás, pues, yo pienso, ¿verdad? Es una opinión personal, pero una canina de mí. ¿Ya dejaste de mirarme? No me mires, refiero, carnal. ¡Órale! ¡No me mires! ¡Claro, no me mires! Digo, ¿qué te traes? Bueno, pues ahí vamos a ver ahora si es que el niño este, pues ya aprendió a pedir pichi, digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.